Entra uno aqui wey No mames El suicidio le hice No mames Ay no mames Déjamelo Brian Para ser full team Hasta la verga Ándale wey Nah Ya te mato El suicida wey Lo voy a grabar wey Mi pentejo wey venia en verga Contra mi Donde estaba wey Donde estaba ese wey Es como te mato a pinche ojete Me van a matar por tu culpa pendejo Me van a matar por tu culpa pendejo Pinti Brian wey Me caga cuando me dicen pendejada Na caete wey Mira Seguro Equipo atacante eliminado Mejo